Hace 50 años nació un proyecto que buscaba promover el turismo y la actividad económica durante el mes de octubre. De esta manera se creó lo que conocemos hoy como las fiestas de octubre. A medio siglo de su primera edición, el patronato de las fiestas reconoció la labor de aquellos que han dedicado su vida a este proyecto, así como a sus precursores. Tal es el caso de Óscar de la Torre Padilla, de quien habla el secretario de Turismo del Estado, Enrique Ramos Flores. Y de secretario de Turismo, para mí el mejor secretario de Turismo que ha existido en Jalisco. Me refiero a don Óscar de la Torre Padilla. Sin ninguna duda, con creatividad, con imaginación, con todo esfuerzo, tuvo la idea y la concepción que puso a consideración del gobernador. Y a partir de entonces, fiestas de octubre se fue consolidando hasta convertirse en lo que hoy es. Asimismo, la alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, aseguró que su administración seguirá apoyando la realización de este evento en el municipio. Durante muchos años estas fiestas se han celebrado en este municipio. Y sabemos que hay un proyecto muy ambicioso para poder regresar las fiestas a Guadalajara. Sin embargo, mientras este proyecto se concreta, para nosotros será un honor. Y quiero ratificar ante todos ustedes nuestro total apoyo a fiestas de octubre, para que cada día pueda crecer en el municipio de Zapopan. Es así como inicia la fiesta del 50 aniversario de las fiestas de octubre, que se realizarán, como es costumbre, en el Auditorio Benito Juárez del 2 de octubre al 2 de noviembre. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa.